Obtener una licenciatura o maestría nunca fue tan fácil y práctico. UTH Florida University ha alcanzado a más de 30 países, llevando educación de excelencia a todos sus estudiantes a través de su innovadora plataforma 100% online y en español. ¿Estás listo para iniciar? UTH Florida University, tu sueño a un clic de distancia. UTH Florida University